Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Urus el cual fue transformado en la nueva mascota, entre comillas, de la marca Milka bueno, como sabemos, la famosa marca coloreada de este fabricante de chocolates parece que ha sido sustituida por este toro con tracción a las cuatro ruedas y decoración con un gusto muy espectacular y ahora vamos a hablar de aquello bueno, de vez en cuando, de vez en cuando quiero decir nos llega el típico caso de alguna preparación o de estética o cualquier color cuestionable en un auto algo que sucede hacerse aún más común si hay una marca de por medio y que puede llevar, y que podría llevar, que más que uno se lleva la mano a la cabeza si el afectado es un auto super deportivo bueno, como sabemos este es el caso de este Lamborghini Urus que es bueno, el famoso super SUV de la firma de Santa Gata Bolognese que ha pintado de rosa y también con algunos detalles en dorado tanto en las llantas como en el mismo difusor al estilo Milka de hecho, por si queda alguna duda, en la luna trasera o sea, en la parte, en la ventana trasera hay una vaca, se ve una vaca con el logo de la famosa marca de chocolates de Suiza y bueno todo sería normal si se viera esta combinación de colores en un camión a modo de promoción y bueno, y tenemos, y lo que tenemos delante es un SUV deportivo de 200.000 euros algo así como, algo así como 10 millones de pesos chilenos pintado de un rosa que es bien llamativo y con llantas color caramelo lo que a más de uno le estará provocando dolor de ojos y bueno, aunque hay que estar tranquilo porque podría estar ante uno de los casos de un vinilo cubriendo todo el auto y bueno, lo que haría que fuera fácilmente retirable es que para este Urus volviera a su estado, a su apariencia original si no siempre se puede pensar que se puede tratar de un trabajo de photoshop que tampoco sería algo descartable y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao